¡Ahhh, son de los canarios que me han vuelto! ¡Soha la pena padre! ¡Yas son de la limitae! ¡Eso lo que me ha vuelto! ¡Apando para ello! ¡Apando para el jefe! ¡Asono de la gente aquí! ¡Ey, que en la intervista! ¡Apando a la gente! ¡Ey, que en la luta! ¡Ey, que en la luta! ¡Tú estás fantástica! ¡Sú estás fantástica! ¡Ez a la luna que te lleva aquí! ¡Ey, que en la lucha! ¡Has de la luna que estás! ¡Gracias! ¡Gracias!